No se trata solo de llegar a la cima de la montaña, sino de disfrutar del paisaje en el camino. En la Reserva Natural Complejo Volcánico Pilase Loyo, el viaje hacia la cima es tan impresionante como el destino final. Este se encuentra ubicado a solo 23 kilómetros al este de la vibrante ciudad de León y a 11 o 16 kilómetros de la ciudad de La Paz Centro, mejor conocida como la Tierra de Artesanos del Barro. En el camino hacia la cima es posible que te cruces con otros viajeros que vienen en descenso. Algunos de ellos agotados pero con una sonrisa en el rostro, mientras que otros parecen haber disfrutado de una experiencia emocionante. Y al ver esas reacciones la adrenalina se apodera de ti al imaginar lo que te espera al llegar a la cima del volcán Pilase Loyo. Loyo es un paraíso natural de 11.569 hectáreas y es hogar de varios edificios volcánicos majestuosos. Entre ellos destaca el volcán Pilase, cuyo cráter activo dejó sin aliento a quienes se aventuraron a explorarlo. Pero la verdadera joya de la corona es el volcán El Loyo, con sus 1.089 metros de altura y un hoyo ubicado en una de sus faldas. Cada paso en este camino es una oportunidad para admirar la belleza natural en toda su magnificencia, para respirar el aire fresco de la montaña y para dejar atrás el bullicio de la ciudad. A medida que avanzaba el paisaje iba cambiando y me dejaba cada vez más impresionado. Aunque gran parte de la vegetación se veía seca, había momentos en los que el verdor era tan intenso que parecía un oasis en medio del desierto. A pesar de que mi cuerpo comenzaba a sentir el cansancio, la emoción y la adrenalina me impulsaban a seguir adelante. Fue entonces cuando en el horizonte pude divisar una majestuosa montaña y una laguna, lo que hizo que mi corazón latiera con más fuerza. Sabía que estaba cada vez más cerca de mi objetivo y la sensación de logro comenzó a invadirme. En este momento de la aventura quedaría grabado en mi memoria para siempre. Y ustedes pueden observar, así que voy a hacer unos minutos de silencio para que logren apreciar lo que yo pude observar. ¡Wow! Seguro que se imaginaron también mi cara de felicidad al ver ese paisaje. Pero la aventura Loyo está lejos de terminar. Los llevaría a conocer las increíbles fumarolas y otros paisajes impresionantes en el horizonte. Y el desafiante descenso hacia la Laguna del Tigre, donde finaliza nuestra expedición. Agradezco su apoyo y les invito a seguirme en esta emocionante aventura. Desde donde sea que se conecten, yo les mando un fuerte abrazo. ¡Saludos!